Amar, es volver al espejo y calar contra el viento y sentir Cada mirada llenares, un puñal que se me graban Cada vez que me rechazas, empato de una bala Y saber que estoy perdiendo la batalla Si lo conocen, lo cansan conmigo, vamos a las palas, vamos a las palas Soldado del amor, en esta gente entre tu y yo Cada noche que hay un herido, por levantar tu corazón Soldado del amor, luchando fuerte por tu piel Soy un emor de mentira, un gigante de papel Arriba las palmas, palmas, arriba las palmas, palmas Amar, es volver al espejo y calar contra el viento y sentir Cada mirada llenares, un puñal que se me graban Cada vez que me rechazas, empato de una bala Y saber que estoy perdiendo la batalla Lo conocen, lo cansan conmigo, vamos a las palmas, palmas, palmas Soldado del amor, luchando fuerte por tu piel Soy un herido de mentira, un gigante de papel Muchísimas gracias, muchas gracias